Está focalizado en hablar del desarrollo emocional y estético del maestro. Si bien hay una mezcla en las entrevistas de su vida del maestro, que siempre es como muy anecdótico, también tiene la visión asertiva de entender y llevar una línea estética del trabajo del maestro. Desde una visión dual, desde esta visión indígena que se conjunta con el mundo occidental. Y para mí, para mi gusto como poeta, que es una belleza. El video de Miguel de la Cruz está focalizado más en la parte del análisis conceptual de la estética del maestro y de la estética histórica y entender también cómo constructor, en una lógica formal, un artista puede construir. Un artista no solamente es inspiración, el maestro menos, el maestro era muy metodológico. Y Miguel de la Cruz, con toda esa experiencia que tiene como dibujo, entendió cómo una mente, como la del maestro, pudiera desarrollar un discurso que llega a su culminación y da en su máxima obra en los murales. Ustedes pueden asistir y van a ver cómo reverbera el color, pero reverbera la historia. No es gratuito que esa sea la culminación de la madurez de un artista. El video del maestro Guadarrama me encantó también porque es un enlace de esa parte que tenía el maestro de documentar la relación con la cultura popular de Tlaxcala. Y es un excelente documental para hacer la dimensión de lo que somos en Tlaxcala en la cultura popular. Guadarrama hace un gran esfuerzo también para entender también desde su visión metodológica científica la tradición popular. Y lo logra, porque de entrada utiliza elementos de la música, de la danza, de la gastronomía, y nos va llevando a entender también esta visión que tenía el maestro de Tlaxcala y que vuelvan a ustedes a ver. Ahorita está ahí en la exposición. Los invito a que vayan a ir al museo y van a ver cómo están las madres del trabajo de Caballete y la visión antropológica y etnológica de la gastronomía, de la danza, del paisaje, de la historia. Y es maravilloso porque, aunque parezca entusiasmo de una hija, no lo es. El trabajo del maestro se para solito en donde hemos ido. Un dato, estuvimos en Churula en el 22 y tuvimos 23 mil usuarios pagados. No gratuitos, pagados. El trabajo del maestro se para solito en la dimensión internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces nosotros, como cotidianamente, sabemos, ah, soy kitiochi, ya se está volviendo un lugar común. Y como se vuelve un lugar común, no abrimos nuestra perspectiva cognitiva para entender quién fue. Y la grandeza de ese personaje se para en donde vamos. Y la intención de la abundación es hacer la discusión de esa genialidad. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Y la idea es de que también en este evento, el día 27, es el conversatorio. La idea es de incentivar también a que los jóvenes que están haciendo video en estos dispositivos, que yo he visto muchos chicos, muchos jovencitos, puedan tener la intención de hacer más una provocación. Que esté cerca de quienes hacen un documental de 50 minutos, con un material de 3, 4, 5 semanas, y que se edita en 50 minutos o en 40 y tantos minutos. Y usted lo sabe porque son los medios. Incentivar implica que la calidad de la producción en estas cosas tengan contenidos que permitan tener otra visión de lo que son las cosas. Y cuando solamente nos quedamos en lo inmediato, entramos en una oferta de lo inmediato, como un TikTok, ¿no? Entonces, mi idea es de que todo se ve, todo se ve, pero nada se recuerda. Todo se olvida. Pero cuando está en 100, cuando hay alguien que es un gran productor, hace un ticto, en la mañana estaba viviendo, es el Día de los Músicos, quiero celebrar el día de hoy, hace varios años, falleció mi hermano, que era músico. Y, pues, decir que él era un gran músico, ¿sí? Y cuando estaba viviendo en la mañana en el TikTok, vi los coros en el TikTok y dije, este video es magistrado, no solamente por la música, por la edición de la música. Si nosotros, ustedes que hacen difusión, si los medios que están acá hacen difusión de lo que es el TikTok como tecnología, pero bien, está seguro que el nivel del consumo de los productos culturales se elevan. Porque no saben la inmediatez. Estamos pasando de haber sido educados, ¿qué es lo que le voy a decir? Estoy provocando. De haber sido educados por la televisión comercial a buscar nuestra autoeducación. Todo esto está siendo una gran revolución. Por eso estamos aquí puros, pues, están aquí los jóvenes, yo te voy a decir, ¿no? En ese sentido, en algunos proyectos, porque nos las hemos pasado actualizando fotografías, documentos, y ahora los documentales. Tenemos películas de los años 70's que estamos actualizando y eso implica inversión. Entonces, entren en la provocación, pregunten, hagamos diálogo. ¿Pueden? ¿Pueden. ¿Pueden.